El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, realizó la toma de protesta al magistrado Sergio Javier Medina Peñalosa como presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos durante los próximos dos años. Este proyecto me entusiasma y me anima porque sé que es una labor que no haré solo, sino que será producto del esfuerzo compartido de un gran equipo nacional de trabajo, a cargo de los integrantes de la mesa directiva, de las unidades especializadas y en general de todos los presidentes de los tribunales del país. En este lugar indicó que la Fuerza de Trabajo Local Judicial del país está conformada por 61.555 integrantes, de los cuales 25.868 son hombres y 35.867 son hombres. Porque 7 de cada juicio que se promueve se resuelve por los tribunales locales, lo que representa el 69% de los asuntos que se judicializan en todo el país. Y más aún, en nuestras manos están los procesos judiciales que actualmente son de naturaleza muy diversa, penal, civil, mercantil, familiar, justicia terapéutica, justicia para adolescentes, mediación y justicia restaurativa. Asimismo reconoció las reformas nacionales impulsadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a través de la justicia, que implica la oralidad familiar, civil y mercantil. Reformas en el tema de la justicia alternativa y restaurativa, que es el paradigma de la justicia del futuro. El fortalecimiento de la cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. La consolidación de la perspectiva de género y equidad sin la cual no hay verdadera justicia. Finalmente, el presidente de la CONATRIP se comprometió a enfrentar los retos que vienen para los próximos dos años con decisión y dignidad. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.